Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El lalole, el lalole, el lalole Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El lalole, el lalole, el lalole, el lalole Tiene tanto que ofrecer El lalole, el lalole, el lalole, el lalole El lalole, el lalole, el lalole, el lalole